¡Solo quiero estar! de estar separadas, las losas se abrazaron y reconciliaron frente a cámaras de Esto es Guerra ellas tomaron esta decisión al verse tan sentida por el ocurrido con Elías Montalvo, pues se dieron cuenta que la vida nadie la tiene comprada Soy una mujer de mucha fe Elías, a mi me han pasado cosas muy duras en la vida muy fuertes que no pensé que podía superarlas pero el más grande me acompañó y quiero que sirva de ejemplo tú Elías tú vas a ser el ejemplo de mucha gente Tefalosa agarró el micro y tomó la palabra fue entonces que le pidió perdón con mucha sinceridad de todo corazón de todo corazón de lo más profundo que te amo con mi vida que he esperado esto hace muchísimo tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad no sabía cómo acercarme a ti creo que la vida me puso acá de nuevo por algo yo no pensé regresar al programa no pensé encontrarme contigo de nuevo pero creo que en lo personal de corazón te lo digo de corazón porque mi papá está en el cielo y él está con nosotras y te lo digo de corazón que me perdones si es que yo te lastimé te lo digo públicamente porque creo que te lo mereces siento que eres una grande toda mi vida te ha admirado voy a decir las cosas que siento televisivamente mi privacidad contigo esa parte pero televisivamente creo que mereces un perdón si es que yo te lastimé en algún momento creo le pido con tantas fuerzas a Dios que me crucen tu camino en algún momento te falosa quiso hacer sus disculpas públicas indicó que lo hará personal finalmente te falosa se mostró emocionada por poder tener la posibilidad de cargar a su nueva sobrina tengo dos sobrinas hermosas una que me muera por tenerla en mis brazos una y y solo quiero estar creo que ante todo está la familia y ustedes qué opinan ante este hecho déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más bye bye